Muy buenos días amigos, el día de hoy, para el canal de Tocelo, voy a preparar una crema de rocoto, diferente, a mi manera obviamente, cuyos ingredientes son cebolla, ajo y lo principal, el rocoto, que lo tengo aquí congelado, que ya viene congelado, y esto pues es de exportación directamente desde Perú, como el logotipo de la marca Perú lo indica, es un rocoto que dice capsicum pubensens, 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 yo me hago un lío siempre con los nombres científicos, también se le llama red hot peeper, 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 red hot peeper, Bueno pues, la bolsita se va, vamos a descongelar nuestro rocoto, y haremos el sofrito para que se enfríe de cebolla, unos 3 dientes de ajo, me falta uno, sal, sal, pimienta y comino, sal, pimienta y comino, Y un poco de ajinomoto Le añadiré después, a la hora de triturar, tanto el rocoto como todos estos ingredientes fríos, 3 o 4 galletas de vainilla Pues manos a la obra, y vamonos con nuestra elaboración de esta nueva versión de una crema de rocoto, una salsa de rocoto, pero como todos los peruanos, en este caso yo que vivo en Barcelona, pues extrañamos, y para no extrañar tanto, pues hay que continuar con la elaboración de nuestra salsa de rocoto, a mi manera, Estamos añadiendo, a nuestra sartén con aceite de oliva, nuestra cebolla pequeña, cortada a la juliana, simplemente para que quede más fácil el dorado, tanto el mazo, Lo he metido, cortado de la misma forma, y así lo vamos a dejar, que se volte un poco, que se dore, eh, Y así lo vamos a dejar, porque hoy, también necesito este puerco serrano, comer con su canto, Y así lo vamos a dejar, porque hoy, también necesito este puerco serrano comer con su canto, Y así lo vamos a dejar, lo que es nuestra comida, que es el carajo, así que suena la sartén, añado una cucharadita de sal, añado un toque de comino, solo un toque, un toque de pimienta negra, un toque y añado esto, que tampoco es tan imprescindible, pero ya que lo tengo, estacionador al genomoto solo un poco, voy a dejar esto todo lo he hecho, que es un toque, un poco, para finalmente bueno pues, aquí tengo mis dos rocotos ya cortados, incluyendo sus semillas no quiero que se quede nada, porque le voy a sacar los impuestos, de este que es peruano que lo tengo que poner aquí, voy a subir un poco el fuego para que también se dore el y así tener mi crema, deliciosa, de rocoto, hecho a mi manera, aquí es delicioso, pero no vean como uno se ahoga, porque esto es lo que tiene el rocoto, vamos a dejar que se dore, y así como vamos a dejar que se dore, vamos a dejar que se enfríe y así como dice la canción, el que no tiene de ginga, tiene de mandinga, eso, parece así como dice la canción, el que no tiene de ginga, que no le mandinga, pero que se pasea él, y así como dice la canción, para poner mi patita, mi patita que ya me espera, carajo, y así como dice la canción, y así, el que no trae un poco, que se dore un poco, y ahora apagamos el fuego, para que se enfríe y una vez frío, poderlo triturar, así pues, con sabor a Perú, Como ustedes pueden ver, ya ven, el acompañamiento para esta salsa de rocoto, esta crema de rocoto, a mi manera, hecha a mi manera, ya están las patatas o papas, esperando a estos ingredientes que ya han sido introducidos en esta jarra, donde con la ayuda de mi batidora, o turmi, trituraré con las tres galletas que mencioné a la hora de dar las recetas. ¡Gracias! 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 Ustedes están viendo que ya va saliendo la crema. y a la hora de servir ya les muestro bueno pues amigos aquí está nuestra crema de rocoto que untaremos sobre estas patatas que comeremos el día de hoy y con esto pues quiero despedirme de toda la comunidad peruana que vive fuera del Perú que tiene que comprar su rocoto e ingeniárselas donde las encuentra para no olvidar nuestras raíces y aquí está este rocotito que el día de hoy comeremos no solo me quedó todo esto los rocotos no dieron para todo esto aún queda más ya veré un frasco donde lo congelaré y así tendré para un buen tiempo para un buen tiempo más de rocoto para el canal La Cocina de Joselo en el YouTube pues esta deliciosa patata origen peruano y este rocoto lo comeré hasta que me pique el bueno nos vemos hasta pronto punto y y y y Gracias por ver el video.